bueno muchachos buenas tardes buenos días buenas noches les quería mostrar cómo va el apache ahí va 1140 kilómetros les quería mostrar como qué cositas le he comprado protector de cáliper este protector de susto muy útil por si uno sabe pues no queremos eso pero pronto una caída aquí yo le había comprado un protector a este tacómetro pero me tocó quitárselo porque tengan mucho cuidado de pronto lo compran me comenzó a rayar el de pronto no se ve pero me comenzó a rayar ese tacómetro aquí en esta parte le compré este protector pues aquí en placa que se alcanza a ver qué problema me ha mostrado la moto aquí después de que la llevé a la revisión se me escucha como no sé si eso sea normal un sonido en la cadena no le he podido quitar como la llave el testigo la llave pues que me aparece es de testigo de mantenimiento no se la he podido quitar tengo que llevarla para para que me la quiten porque no he sido capaz la verdad en la mañana el encendido pues tengo que hacer llenar la un poquito para poder que que se sostenga porque la verdad le he movido pues como este tornillito que tiene acá el real y real y realmente bueno no sé cómo se esté pero no le he podido calibrar de otra de las cosas que tengo que para la segunda revisión bueno la gasolina le eche los primeros días extra pero la he seguido tanqueando con con corriente tengo que hacerle bien como el la medida cuánto me está consumiendo pero al tanque le caben 26 mil pesos en eso la de tanqueado pues eso es como en gasolina pues lo que le le lo que me ha consumido tengo que medirle pues como la cantidad y en sí es una excelente máquina muy buena mucha fuerza tengo a comprarle a esto aquí no sé un protectorcito como en fibra de carbono a esta tapa y le compro otros otros accesorios pero de resto excelente máquina muchachos recomendada bueno por ahí me apareció el testigo de de batería baja me apareció como en dos veces no sé por qué pero ya no me ha vuelto a aparecer entonces esperemos que no que no vuelva a aparecer muchachos y bueno y vamos y vamos con ella excelente máquina super recomendada eh espero muchachos que si que si deciden o ya la tienen eh pues que sepan que que han adquirido una excelente una excelente moto entonces ahí seguimos muchachos con la pache Dios les bendiga eh más adelante seguiré ahí grabando otros vellitos suerte muchachos y y y y